Canadá es un país de belleza natural indescriptible, donde cada rincón revela paisajes impresionantes. Desde las majestuosas montañas rocosas, cubiertas de nieve, hasta las vastas llanuras de las praderas, el país se extiende hasta los densos bosques y lagos cristalinos del norte, formando algunos de los escenarios más impresionantes del planeta. Estas tierras son refugio de una rica diversidad de vida salvaje, hogar de criaturas extraordinarias y poderosas. Las ciudades vibrantes como Montreal, Toronto y Vancouver brillan con su alta calidad de vida e infraestructura moderna, mientras que encantadores pueblos pesqueros y asentamientos inuit en el extremo norte mantienen vivas antiguas tradiciones y una profunda conexión con la naturaleza. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campanita de notificaciones. Ubicado en América del Norte, Canadá es el segundo país más grande del mundo en extensión territorial, cubriendo impresionantes 10 millones de kilómetros cuadrados, solo superado por Rusia. Limita al sur con Estados Unidos y al noroeste con Alaska, formando la frontera terrestre más extensa del planeta. Bañado por los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, Canadá alberga miles de islas que componen el vasto archipiélago ártico canadiense. Con casi 40 millones de habitantes, es uno de los países con la menor densidad poblacional del mundo, lo que hace que sus vastas paisajes sean aún más salvajes e intactos. Las Cataratas del Niágara, situadas en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, son uno de los destinos turísticos más emblemáticos y visitados de América del Norte. Compuestas por tres impresionantes caídas de agua, ofrecen un espectáculo natural inigualable, con millones de litros de agua precipitándose cada minuto. La más imponente de ellas, las Horses Chufalls, situadas principalmente en el lado canadiense, es famosa por su forma de herradura y por sus impresionantes 57 metros de altura, desde donde una inmensa cantidad de agua cae con fuerza avasalladora. Además de las vistas impresionantes, la región de las Cataratas ofrece una variedad de atracciones para los visitantes. Paseos en barco, como el icónico Mud of the Mist, llevan a los turistas hasta la base de las caídas, proporcionando una experiencia inolvidable, mientras que el Yerni Bain de Falso ofrece la oportunidad de explorar túneles detrás de las cascadas. Las Cataratas del Niágara no solo son una maravilla natural, sino también un recurso vital para la generación de energía hidroeléctrica, contribuyendo a la producción de energía renovable. Esta combinación de belleza natural y entretenimiento turístico convierte a las Cataratas del Niágara en un destino imprescindible para viajeros de todo el mundo. Rodeada por el Océano Pacífico y por imponentes montañas, Vancouver encanta con una combinación perfecta de vida urbana sofisticada y belleza natural deslumbrante. Como uno de los principales centros económicos, culturales y de transporte, la ciudad alberga uno de los puertos más concurridos de América del Norte. Famosa por sus barrios multiculturales, como China Town y Little Italy, Vancouver refleja su rica diversidad cultural en cada rincón. Además de ser un polo de innovación tecnológica y cinematográfica, cariñosamente apodada Hollywood del Norte, Vancouver es un convite para el explorador. El Stanley Park, un vasto oasis verde, ofrece senderos, playas y el renombrado acuario de Vancouver, mientras que el puente colgante de Capilano promete una experiencia de adrenalina al suspender a los visitantes en medio de la exuberante naturaleza. Para los amantes de las aventuras al aire libre, la ciudad es un verdadero paraíso, con fácil acceso al esquí, snowboard, ciclismo y senderismo en las montañas circundantes. Ottawa, la capital de Canadá, es una ciudad que equilibra la imponencia de una capital nacional con el encantó acogedor de una pequeña ciudad. Situada en la provincia de Ontario, a orillas del río Ottawa, fue elegida por la reina Victoria en 1857 como capital por su ubicación estratégica entre Toronto y Montreal. La ciudad es famosa por su arquitectura grandiosa, destacando el icónico Parlamento de Canadá, con sus impresionantes torres góticas y la histórica Torre de la Paz. Además de ser el corazón político del país, Ottawa también es un centro cultural vibrante, albergando renombrados museos nacionales, como el Museo Canadiense de la Historia y la Galería Nacional de Canadá, que celebran la rica herencia y cultura canadiense. Conocida por sus festivales, Ottawa atrae visitantes de todo el mundo, como el famoso Festival Canadiense de Tulipanes. La ciudad también se destaca por sus abundantes áreas verdes, como el Canal Rideau, considerado patrimonio mundial de la UNESCO, que en invierno se transforma en la pista de patinaje sobre hielo más grande del mundo. La economía de Canadá es una de las más desarrolladas del mundo, ocupando la décima posición a nivel global. Su sector primario es altamente mecanizado y productivo, destacándose en la agricultura, especialmente en la producción de granos y pescados. Además, el país posee vastas reservas de recursos naturales, como petróleo, gas natural, agua dulce, bosques y minerales, siendo uno de los mayores productores mundiales de uranio, níquel, aluminio y metales preciosos. En el sector secundario, la industria manufacturera canadiense es amplia y diversificada, abarcando desde la producción de automóviles y productos aeroespaciales hasta tecnología, equipos de transporte y productos forestales, como papel y celulosa. Por su parte, el sector terciario, que constituye la mayor parte de la economía del país, se destaca por el comercio, los servicios variados y el turismo, que juega un papel significativo en la economía canadiense. El norte de Canadá, una vasta y remota región que abarca los territorios del noroeste, Nunavut y Yukon, es una tierra de belleza natural impresionante y de culturas indígenas profundamente arraigadas. Este territorio, en gran parte inexplorado, se distingue por sus tundras árticas, montañas majestuosas y aguas cristalinas. Durante el invierno, el cielo nocturno se ilumina con el fenómeno mágico de la aurora boreal, atrayendo a turistas y fotógrafos de todo el mundo. En verano, el sol de medianoche ofrece días interminables de luz, perfectos para explorar sin límites. Las oportunidades para el ecoturismo son innumerables, con parques nacionales como el Parque Nacional Auwituq, en la isla de Bafin, y el Parque Nacional Naanni, que ofrecen paisajes inexplorados y aventuras inolvidables. Además de su exuberante naturaleza, el norte canadiense es hogar de pueblos indígenas como los Inuit, Dene y Huichin, que han habitado la región durante milenios. Ellos han desarrollado una relación profunda y respetuosa con la tierra, y sus culturas, tradiciones y extenso conocimiento ecológico siguen siendo una parte esencial de la identidad del norte de Canadá. Toronto, la capital de la provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá y uno de los principales centros culturales y económicos del país. Situada a orillas del lago Ontario, Toronto se destaca por su extraordinaria diversidad cultural, con una población compuesta por personas de más de 200 orígenes étnicos diferentes, lo que la convierte en una de las ciudades más multiculturales del mundo. Como un importante centro de negocios y finanzas, la ciudad alberga la Bolsa de Valores de Toronto y es sede de diversas empresas nacionales e internacionales. En el ámbito cultural, Toronto brilla con una escena artística vibrante, repleta de teatros, museos, galerías y eventos de renombre mundial, como el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto. La arquitectura de la ciudad es una fascinante mezcla de estilos modernos e históricos, con hitos icónicos como la CN Tower, una de las estructuras más altas del mundo, que ofrece vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y del lago. Canadá se destaca como uno de los destinos más atractivos para extranjeros, por diversas razones sociales y oportunidades. El país ofrece más de 60 programas de inmigración destinados a inmigrantes económicamente activos que buscan contribuir con su talento y trabajo a la economía canadiense. Este enfoque ha resultado en un rápido crecimiento poblacional en los últimos años, con un aumento del 3,2% en 2023, superando la marca de 40,5 millones de habitantes, un récord histórico. Sin embargo, este crecimiento acelerado también ha traído desafíos, como la escasez de viviendas y el riesgo de una trampa poblacional, que puede afectar el empleo, los servicios públicos y la oferta de viviendas. En respuesta a la crisis inmobiliaria exacerbada por el número récord de inmigrantes, Canadá ha adoptado recientemente medidas para limitar la emisión de permisos a estudiantes extranjeros, en un intento de aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. Montreal, la ciudad más grande de la provincia de Quebec, es un vibrante centro cultural y económico de Canadá, conocida por su diversidad, vitalidad artística y rica historia. Fundada en 1642, Montreal ha evolucionado a lo largo de los siglos para convertirse en la segunda ciudad más grande del país y un importante polo internacional. La ciudad es célebre por su arquitectura que armoniza lo antiguo y lo nuevo. Barrios históricos, como el Bioxx Montreal, con sus calles de adoquines y edificios del siglo XVII, ofrecen un contraste fascinante con los modernos rascacielos del centro financiero. Montreal, cariñosamente llamada Ciudad de los Santos por algunos, también es famosa por sus ciclovías, festivales anuales y deslumbrantes iglesias, como la Basílica de Notre Dame y el grandioso Oratorio de San José. Otro ícono de Montreal es el Mont Royal, una colina que da nombre a la ciudad y alberga el mirador con diarón, que ofrece vistas espectaculares. En verano, las actividades al aire libre son particularmente agradables, mientras que en invierno, las temperaturas pueden descender a impresionantes menos 40 grados, desafiando a residentes y visitantes a explorar la ciudad en condiciones extremas. Desde nuestro canal Culturas en Escenas, esperamos que hayas disfrutado este fascinante recorrido por Canadá. Valoramos enormemente tu apoyo y nos encantaría que nos dejaras un me gusta y tu comentario. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir trayendo cada semana el mejor contenido. Si te gustó este vídeo y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo ahora y activar la campanita para no perderte los vídeos que compartimos semanalmente. ¡Hasta luego!